¿Podemos hablar, Coco? No podemos, sino que va el avión. Si se queda uno hablando con la pregunta. Está bien, Carlos. ¿Qué quiere hacer? Yo lo que digo es lo siguiente. Ya está. Tienen que irse. Se va el avión y se va el avión. No, pero no es así, Carlos. No, no es así. Ya está. Para vos no es así. Y bueno, para mí, para cualquier persona que tiene dos dedos de frente. No, 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 para. ¿Cómo no? Yo no tengo un dedo de frente. No, pero querés justificar una actitud, Carlos. No, no, no. No, no, no. Una actitud ninguna. Que no quiera hablar. Se va el avión y se va el avión. A mí no, a mí no. A nadie. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 118 de nuestras memoriosas fechadas legendarias en el día de la fecha. Y tras el hitazo de la primera parte, vamos a descubrir el segundo capítulo de un contenido fuertemente demandado. Los periodistas más resentidos por una nota cancelada, parte 2. Ordenado de forma discrecional, disfrutaremos ya de otro contenido aclamado por la comunidad fechadora. Señoras, señores, como siempre, el informe. Lieberman pasa del amor al odio con Scaloni luego de una nota cancelada. A finales del 2020, Martín Lieberman, en su programa radial La Oral Deportiva, le realizó una nota muy amena a Leonel Scaloni, quien se encontraba dando sus primeros pasos como de té albiceleste. Nunca está de más. Fuerte abrazo y muchas gracias. También agradezco mucho a Nicolás Novello, con quien nos vimos en Cartagena. Y 10 meses después tenemos la nota que le pedimos. Muchísimas gracias a los dos. Saludo ahí a toda la gente de la... Bueno, no sé si iba a decir mesa, pero creo que están en Zoom. Sí, señor. Estamos todos viéndonos, viéndonos, pero cada uno en diferentes lugares, porque tuvimos algunos episodios en la radio que provocaron que estemos a la distancia, Leonel. Es importante que estén bien, Sergio. Me alegro que estén bien, porque lo vi también haciendo el video cuando me informó. Y bueno, a cuidarse, a cuidarse, porque es una situación muy difícil para todos. Un saludo. Goico Robocop, Scaloni. Goico Robocop. No cumple años. Está apetallado, marcado. Tiene el virus y no se le nota. Es una cosa insólita ese muchacho. Me gusta Scaloni que pide para el frente. Sabe que yo una vez lo he criticado y cuando nos vimos se rió, me dijo, ¿cómo me das? Le dije, no, porque te quedaste con un lugar que no te correspondía. No, no es así, te lo explico, si querés. Y a partir de ahí es como que el flaco da vuelta la página y yo también, somos gente grande, ¿no? Pero a mí me gusta que te contesta todo. Todo. Fíjense que en 50 minutos le preguntamos todo. Desde si Messi lo pide en el equipo. Y el pibe te contesta. Y le haces nombres propios y te los contesta también, ¿no? Me parece que hay una nueva onda y va por ese lado, ¿no? Esta buena vibra de Martín Lieberman con el actual entrenador campeón de América, como no podía ser de otra manera, se cortó el día en que Leonidas de Pujato le negó una entrevista. A partir de aquel momento ya se imaginarán cómo continuó esta bella historia. Bueno, quiero decir que estuve intentando charlar con Scaloni y le contestó al jefe de prensa de la selección que no va a hablar en off conmigo. Yo no quería ni siquiera una nota en on, quería hablar en off con él para preguntarle algunas cosas al seleccionado y demás. Le dijo que no. Así que le agradezco a Scaloni que para los 25 años dolé, para todos los medios grandes, todo eso siempre está listo, ¿no? Bueno, yo solamente le pedí una charla en off, en off. Pero bueno, tal vez Messi no lo deja, no sé. Tal vez Tapia no lo deja, no sé cómo es, no sé si tiene autonomía, si le dicen habla con este, con el otro no. Maneja la prensa de AFA igual ahí, ¿eh? Al que le dice AFA con el que hable, habla. Bueno, pero muy educado, muy educado. Sí, muy educado, novelo. ¿Cómo, Dani? Yo hace dos años le hice una entrevista para Clarín y AFA fue la... Está bien, está bien. Y cuando hablamos el año pasado con él en Radio Rivadavia, hace casi un año, también fue a través de Nicolás Novello, a quien le agradezco su generosidad y su, perdón, que agradezco su trabajo, en realidad está para eso, ¿no? Sí. Es como él mismo me dijo, es mi trabajo, no tenés nada que agradecerme, yo no te agradezco. Pero bueno, me dijo Lionel que por ahora no va a hablar con vos, ni en off, ni en on. Bueno, listo. Gracias, Lionel. Gracias. Gracias, Lionel, por vivir este sueño que estás viviendo y que nunca imaginaste que ibas a vivir, ¿no? La verdad. Argentina tiene a Gallardo, Simeone, Pochettino y tantos más. Y el técnico de las selecciones, el técnico de las selecciones Lionel, que vive en Mallorca. Así está el seleccionado nacional, ¿no? Guanchope Ávila le llega una entrevista al Pollo Viñolo y este le dedica una áspera editorial. A finales de abril del 2018, el delantero de Boca, Ramón Guanchope Ávila, luego de meterle dos goles a Ñubes, decidió cancelarle una nota al Chicken en 90 minutos al mediodía. Al día siguiente de aquel portazo, Viñolo no se anduvo con chiquitas. Es velocidad por las bandas, es centro atrás, no centros DM y el 9 que la meta. Por ejemplo, el otro día metió dos goles a Guanchope Ávila, que está a 250 goles de Palermo. Y ya cree que es Palermo. Habría que decirle que metió dos goles con la camiseta de Boca a Guanchope Ávila y que está a 250 goles de Palermo, que es el tipo más humilde que ahí está en el fútbol argentino. Que alguien le explique a Guanchope Ávila, que llegó a Boca hace dos minutos, que se quede por lo menos un año en Boca. Un año, ¿eh? Igual ya vuelve Benedetto. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo andás? Yo te digo, los jugadores de hoy son increíbles. Tendrían, de verdad, ¿eh? ¿Sabes de Palermo? Palermo, Palermo viene a jugar con nosotros los sábados, Martín Palermo. Palermo. Viene a jugar con nosotros los sábados y saluda al primero al último. Palermo, saluda al primero al último. ¿Juego? ¿Juego? ¿Juego a Palermo? No, no, pará, pará. ¿Te puedo decir algo? Llegó tarde y Montonati lo hizo esperar. Está muy bien. A Palermo. A Palermo, llegó tarde. Sí, Montonati. Palermo. Pero Montonati tiene creci. Y acá yo tenía una. No sé nada. Es milagroso, es milagroso, de verdad. Es milagroso. Sí, te habló porque vos tenés buena relación con Guancho P. Ávila, que nos pedía, por favor, que lo nombremos cuando estaba en Huracán. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Poco bien. Que se moría poco en boca, ¿te acordás? Bueno. Desde aquella oportunidad hasta su transferencia al Minnesota, el Chiquen lo ningunió en sus incontables comparaciones con el pipa Darío Benedetto. Ahora. Pero. Pero. La flauta. Dos a cero. En un rato. Entró Benedetto, hizo un gol de cabeza como los hacía Palermo. Y un gol de afuera. Y un gol de afuera. Con una jerarquía individual notable. Fantástica. Me decía un hincha de boca por ahí. Guanchope desgastó a todos y entró Benedetto. No, no. A ver. Benedetto fue al banco porque por las circunstancias y porque viene de una lesión. A años luz está Guanchope de Benedetto. Benedetto es el 9 de boca. Benedetto seguramente iba a pelear por ser el 9 de la selección argentina. Benedetto es el mejor 9 que tiene boca después de Palermo para acá. No tengan dudas. Y pasó Gigliotti. Benedetto es el mejor. De Palermo para acá es el mejor 9 que tiene boca. Que ha encontrado boca. Miguel Ángel Ruso no le da una nota a Gabriel Anelo. Y el periodista comienza a pegarle por todos lados. Tras la partida de Gustavo Alfaro al frente del Sena y se a finales del 2019. Miguel Ángel Ruso llegó a boca tras su paso del 2007. Donde ganó la Copa Libertadores de América. En su primer día al frente del conjunto de la Ribera. Ruso decidió darle notas a varios medios de comunicación. De los cuales el programa radial Super Mitre Deportivo de Gabriel Anelo no fue seleccionado. Momento después de esta negativa del flamante entrenador de boca. Anelo en su programa expresó que Ruso le daba pena. A lo largo de sus casi 20 meses al frente del Ceneyce. Anelo le dio a Miguel Ángel Ruso en todos los idiomas. Tanto en radio como en televisión. Ahí está el título. River tiene técnico, boca no. Tal cual, lo reafirmo. River tiene técnico, boca no. Bueno, está bien, es lo que pienso yo. Eduardo, vas a contar más. No tienes técnico, boca. Boca quiere dos tipos que corran por afuera y que vea cómo se juega la pelota. No tiene planteos tácticos distintos. Gallardo te cambia permanentemente, te renueva permanentemente. Ruso no. Pero varios ha tenido en Boca en estos años. No, no. Hoy River tiene un señor técnico, boca no tiene técnico. Ruso se quedó en un cajón de hace 30 años. En lo que fue la segunda parte de los periodistas más resentidos por una nota cancelada, descubrimos una vez más que el silencio muchas veces no es la mejor opción. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones. Así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.